Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, youtube, by Mr. Luis. ¿Qué tal? Ya estoy aquí. Hoy veremos del top 5 al top 1. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis. ¿Qué tal? Ya estoy aquí. ¿Qué tal? Ya estoy aquí. ¿Qué tal? Ya estoy aquí. ¿Qué tal? Ya está y aquí. ¿Qué tal? Ya estáis aquí. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Alin en el top 2, porque es muy complicado que un top, que una TH9 plenee a un TH10. Espero que os haya gustado y estéis de acuerdo. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiósitos!